hola bienvenido a la cocina de maría y curro hola flamequito flamequita como estamos esperemos que bien hoy nos trae maría una recetita hita 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 qué es lo que nos va a preparar un potaje de chícharo o alubia blanca porque está muy buena ahora con el frío está entrando el otoño entonces apetece comida de cucharas entonces los ingredientes maría bueno aquí tenemos de anoche que he remojado la alubia blanca la he dejado en remojo una noche que son 12 horas por aquí tenemos medio pimentito rojo dos zanahorias tres hojitas de laurel una cabeza de ajo una cebolla dos patatitas y un chorizo el aceite de oliva la sal y la pimienta bueno pues muy poquitos ingredientes para hacer una receta que en esta época apetece bueno vamos a dar el primer paso no maría venga vamos yo le he puesto aquí la cacerola esa voy a esperar que empiece a hervir para retirarle la espuma las verduritas se las voy a poner enteras y luego cuando hiervan la voy a pasar con la turmi todo entero el chorizo y todo y la cabeza de ajo también vale esperemos que empiece a hervir para retirar como estáis viendo ya ha empezado a hervir le está saliendo la espumita yo con un colador le voy quitando la espumita para poder ponerle las verduritas la voy a hacer a fuego lento se puede hacer también la olla spray pero a mí no me gusta porque se abren vale yo la quiero enteritas bueno y a los cinco minutos también de cocción cuando después de cinco minutos cociendo la alubia le voy a poner un chorreo le voy a echar un chorreón de agua fría para cortarle la cocción para que no se me abra la alubia ya está ya le he quitado la espuma le voy a sumergir sin todas las verduritas dentro tal cual así enteritas las hojitas de laurel el choricito la cebolla la patatita la cabeza de ajo y los pimientitos le pongo dos porque no son pequeñitos ya y yo ahora le voy a añadir otro poquito de agua agua fría otra poquita de agua para que cubra las verduras vale y nada ahora lo que le voy a poner sal le voy a poner un chorreón de aceite de oliva virgen extra no mucho porque el chorizo tiene también su grasita y una poquita de sal sal al gusto ¿vale? ya pues lo vamos a dejar hervir hasta que las verduras estén blanditas bueno ya está hirviendo de nuevo yo le voy a poner la tapadera y voy a bajar el fuego al medio y a los cinco o diez minutos le pongo un chorrón de agua fría para aquí se le dice que se le asusta para que no se abran las alubias ¿vale? eso se le hace dos o tres veces lo vamos a dejar hervir hasta que empiece que tenga que la verdurita esté ya blandita para poder pasarlo y quiero decir que las alubias tardan a fuego lento más o menos 40 a 45 minutos en hervir bueno yo ya tengo la verdurita que está blandita la voy a sacar la voy a poner en el vaso de la turmi para triturarlo va a triturar va a triturar toda la verdura si toda la cebollita las zanahorias el medio pimentito rojo todo lo trituro los ajos no y los ajitos también también pero lo que pasa es que voy a sacar la cabeza cintera y ahora lo voy a la voy a pelar porque esta tiene la piel le quita la piel ¿no? le quita la piel ¿no? y luego le voy la mezcla a la que voy a triturar ahora la voy a añadir otra vez y la voy a dejar otros diez, quince minutitos ¿vale? si quieres le cuento algo de mientras las flamenquitas venga, tú tienes algo y a los flamenquitos le cuento un chistecito claro voy a contarle un chistecito hombre esto era un gorrión en una rama un gorrión y la gorriona y en la misma rama había una ranita ranita sí, una rana una ranita chiquetita y a eso de que hace así de momento la ranita pega un sarto, mueve las patitas y se cae al suelo mira esto es calabra mira para arriba a los gorriones la ranita y se mira el gorrión macho mira la gorrión hembra y le dice ¿tú no crees que le teníamos que haber dicho antes que era adoptada? hay otro esto era de un hombre que entra en una perfumería y se acerca al mostrador y le dice a la dependienta dice mira usted señorita sí dígame dice yo quiero un shampoo Dice, bueno, pues un shampoo Dígame usted Para cabello graso Para cabello liso Para cabello rizado Dice, no, para cabello sucio Hombre, claro Bueno, pues mirad Aquí ya he pelado yo los ajitos Lo tengo todo metido dentro Le voy a poner un poquito de caldito Y lo voy a pasar todo Por la turmía Dos o tres cucharitas de caldo La turmía hace un ruidito así Un poquito molesto Yo lo voy a cortar Para que no suene tanto Que un poquito venga Impertinente el ruido Venga, pues ya está Ya la tenemos Muy bien pasado Todo Y ahora eso lo voy a echar otra vez La cacerola, ¿no? Y ahora, claro Lo voy añadiendo aquí otra vez Ya le va dando colorcito, ¿no? Eso Y aparte que al colorcito le echa algo, Mari Y ahora yo a todos los potajes Tú sabes que yo le hago un sofrito Con un, dos o tres cucharitas de tomate frito Que no le he dicho antes Y nada más Y nada más Yo no le, un pimentón Un poquito de pimentón también Una cucharita de pimentón Pero ya, mira Ya tiene su colorcito ¿Sabes? Del medio pimiento rojo Ahora lo vamos a dejar Otros 15 minutitos A hervir con la tapadera Le pongo la tapadera A fuego medio Otros 15 minutitos, ¿vale? Bueno, pues ya ha empezado otra vez a hervir Yo también lo voy a cortar el choricito Para que no se entero Lo voy a cortar así en tres Porque así también le va a dar colorcito Porque como hay un pedazo grande Con la misma tijerita lo cortamos Aquí, ahí ¿Vale? Ya, pues lo dejamos otros 15, 20 minutitos, ¿vale? Porque la aluvia está enterita Como estáis viendo Pero no, no, todavía no está hecha Blandita, no está blanda Bueno, de mientras que pasen los 15 minutitos 20, que le quedan los chicharros Voy a hacer el sofrito Para tenerlo hecho Que le he echado 3 o 4 cucharitas de cucharadas De aceite de oliva virgen extra Y le voy a poner la cebollita La voy a dejar sofreír Un poquito Y luego le vamos a añadir Que tengo aquí 2 cucharadas de tomate frito Ya tenemos la cebollita doradita Le voy a añadir Que el curo quiere Con un poquito de pimentón Una cucharita de pimentón De la vera ¿Vale? Y enseguida le voy a añadir Para que así no se me queme Le voy a añadir El tomatito frito Las 2 cucharadas de tomate frito Y este sofritito Se lo voy a añadir En los chicharros Porque a mi me gusta Yo siempre lo he hecho así Todos los potajes Le hago yo un sofrito Casi al final Lo dejaremos nada 2 minutitos Y lo añadimos Junto con los chicharros En la olla Añadimos el sofrito Aquí directamente Así Tal cual Le da más colorcito Y más sabor Moverlo despacito Lo vamos a incorporar Muy bien Muy bien Moverlo despacito Así Que a mi me gusta Moverlo despacio Para que no se nos rompa Los chicharros Bueno Aquí tenemos Los chicharros Ya listos ¿Los quieres probar? Olé huele aquí De muerte También Hay que ver Todos los olores Yo con los olores Soy Venga ¿Lo quieres probar o qué? Venga Claro Vamos a probarlo A ver Venga A ver No me cuesta mucho Que me vaya a quemar Se ha quedado un terito Como estáis viendo Porque la he movido así Con la misma olla Para que no se devorone Espera un momento Que esto está caliente Sopla Sopla Espérate Sopla A ver Un perrito Está bien Está bien Qué bueno Está bien Está bien Está muy bien Está muy bueno ¿Verdad? Sí Está muy bueno Apagamos Y vamos a emplatar Qué hambre tengo ya Ya no me tú Ya no puede ser Ya llegando a esta A esta altura Y también quiero decir Que ha hervido Más o menos Más de 50 minutos ¿Vale? Porque yo le he dejado A mí me gusta dejarlo A fuego lentito Para que hierva despacito Para que no se me devorone Y ha hervido Una hora y diez minutos En total ¿No? En total A fuego lento A fuego medio Muy bueno Y el choricito Es que sabe Está muy bueno Muy bueno Pues venga Vamos a emplatar Vamos a emplatar Tengo la boca hecha agua Bueno pues eso sería Este sería nuestro resultado Del potajito De chícharo Con choricito Con su patatita Tiene una salsita Lo hemos probado Está exquisito Pero yo sí Voy a decir una cosa Este platito María es chiquetito Para mí Yo voy a coger Un platito De toda la vida Redondo Grande Porque es que yo tengo un hambre Yo tengo un hambre De verdad De verdad Lo voy a presentar En este platito Pero de verdad Esto está Esto está para comérselo De verdad Lo hemos probado Está riquísimo Coge con una viena de pan Un bollo Y te come el bollo Un té Madre Madre mía del señor Bueno Nos queda despedirnos De todas vosotras Os deseamos lo mejor Muchas gracias a todas Y una receta más En la cocina de María y Curro Potaje de chícharo Al andaluz O como lo queráis decir Potaje de chícharo De toda la vida Adiós Muchas gracias a todas Gracias Y que seáis felices Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!